Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Es alemán y tiene cara de que... yo diría que 15-16, ¿eh? Yo creo que a Bandit no... No sé si lo de tono. A esos se ponen en Ultra. ¿Por qué todo se ha actualizado la gráfica? ¿La ha actualizado la gráfica? No recuerdo. Ahí lo tiene, ¿verdad? Hombre, el besito en el nudo de globo, yo imagino que sí, ¿no? Pero no sabía yo que tenía yo el... los qualities en Ultra, ¿cuál? No se ha dejado de dronear. No te lo tienen en puntos, solo para mí. Me gusta este tipo. Joder, puse. Vale, están arriba tuya. Hostia, ¿qué es esto? Y abajo también. Dash, Cowboy. Puerta de Gonja, ¿vale, Miguel? Vale. Joder, me están haciendo... ...sufrir. Escuchas. Es de velocidad de tiempo. Si no es que puedes... Sí, pero no es eso. Igual que antes. Voy a mirar ahora si hay algún... Mira, te puedo disparar a la zona de main que por mí me acaba. No hay nadie en barriles. Coño, que me han abierto a la boca. Lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Me abre Lace, ¿vale? Es que... que baiteo, chaval. Abre... amarilla. Sara, tú me dices si alguien pusea, ¿vale? Yo no voy a pusear, me quedo aquí puse. Vale, yo también. Tú solamente dime... Por favor, te voy a disparar. Vale. Pero más entusiasmo, por favor. Vale, hay uno aquí en Kayaks. Troneando. Tranquila, que si te subes aquí no te dan. Aquí no te dan. ¿De qué forma ahí no te suben? Muchas gracias a Trover por la suscripción. A lo mejor ahora sí. Como por ejemplo... Al menos se la lleva. Buenísima, Tenea. Una en amarilla, ¿eh? Escalera, una. He escuchado. Hay una aquí, Miguel. En la marca del 4. Eh... Yo es que 15 segundos, eh... Espera. Sí, sí. Pero te lo digo para que le puse la espalda. Es normal. Te ha puesto un normal. Andalive. Andalive. Bueno, yo más tiempo ya... Imposible, ¿eh? Guardando KD. La niña funciona, tío. Guardando KD... Los adoradores del queso. Ya, eh. Voy a poner... Voy a poner... A... A poco, Fran... Un... 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 No, el tico es el de otro, claro. Salen por detrás, eh... Y no sé qué más. ¿Veis? Ajá. Oh, Miguel. Te sabes el truquinho. No, ya no se ha paseado, Tenea. Ay, una batilla. No te la cocinas. Me fue pa'l tejado, creo. Estoy aguantando por debajo, ¿vale, chico? Hay uno aquí delante de... De la cafetería. ¿Nadie juega ni estación? No. No, yo estoy aguantando. Son behind. Entran dinero, la Tofía Y dos más con ella Me ha visto un tron, ¿me muevo? Tofía en silla Voy a cometer y veo, eh Ole, ole, ole No, no, no puedo hacer eso porque puedo ofender A otros jugadores de fútbol Lo siento Castea, es verdad Por aquí se mete Birbomiki Que acaba con él, bueno, Fran rompe el escudo Porque le ha dado rabia, la verdad es que no sé por qué lo ha roto Joder, ando de momento Atenea que sigue rumeando, parece que le van a atropear Te persigue, eh, Atenea Lo tiene por aquí cerca de Gon, parece ser que Sara cae Y no se queda En un 3-2-4, Fran, perdón Y a Suri, que cae Cinco puntos, alguien se ha pinchado Atenea que tiene que jugar Fran para intentar buscar la kill Le dispara a ese farolillo No sabemos muy bien por qué Atenea que parece que se lleva la kill Así que no era un farolillo, el hondrón Porque está andronando Plantada Por favor, tenemos telarañas, no hemos Con ídolos de PC nos hacen bully NGXD De momento tenía que, parece que se tiene que hacer La jugada del siglo Ese pre-fight que cae Tiene que recargar No tenemos info de ningún tipo Pasarela no está ¿Quién es a dos muy tocados? ¿Ese es uno? ¿Se lleva la kill? Uy, sí, sí, se lleva la segunda Que alguien lo explique por el chat No voy a hacer que me maneje ¿Se llama así? ¿Sí? No se llama como... Vete, Miguel, vamos a romper otra vez por aquí A ver si se asusta ¿Yo te iba a enseñar a subir ahí? A ver, tu puta madre O sea, quiero decir... Bueno, pues nada O sea, vengo aquí a rompear con ella Me insulta Que no, que no es por eso Será por lo que se me ha escapado de aquí Es que es cosa más mala, ¿no? Que drones, si no había ninguno Coño, había un drone colocado arriba ¿Rapelan cocina? Sí Vale, ha venido la trampilla ya, ¿vale? Muy bueno Para dronear Me han metido... ¿Van yo? Dos Sofía, ¿eh? ¿O sí? Sí Han roto la hatch ¿Y pareces tú? Sí Para agujero de bala Han droneado aquí atrás Aquí también me han droneado Le he quitado el drone Puedes jugar a agujero de bala Si quieres la TNA Te lo he preparado Droneado desde amarillas, creo, ¿eh? Bueno Pues me voy Me acaba de soltar el juego Ventana de cafetería Arcade Ahí tengo una aquí, Sara Vale, nos estamos cubriendo cafetería Vale, vale Puedo recular, puedo recular Tira, tira pa' atrás, tira pa' atrás Uf, bueno, mal Cuidado, cafetería Estás dando el culo, ¿eh? Te voy a coger De aquí había uno La ventana de Arcadeo Ahí viene en silla Vandy Sí, hay uno Avisa, amigo Si ves algo No veo a nadie Te la he roto Hay uno Hay uno, vale Las hago No, no No, no Muerta Voy a por él A la derecha del refuerzo, mi niño En ese DAX, ¿vale? Detrás de la puerta, caja fuerte En Mei, nadie En Mei, la Sofía subiendo Está ahí arriba Vale, la otra conme Está en bomba de B Está en bomba de E La tuya, Fran, ¿no? No, la mía, no Yo no la veo, ¿eh? Sí, la mía Sí, joder Qué susto, coño Yo aquí tengo la A's Drip Vale ¿Habéis dado la A's algún balazo? No Vale Creo que el otro está en punto Sí Creo que no ha pillado el Sedax No lo sé Vale, están los dos ahí dentro ¿Dentro dónde? Está plantando Plantando Muerta, la que plantaba Ahí dentro, con ella Un blast, ¿en serio? Podemos ver si te va ¿Te va? ¿Qué va? Bueno Qué mala suerte tengo, tío Yo justo pregunto ¿Alguien está mirándome? Vale, yo he grabado una cosa Cada vez cuando se suba Quiero que la veáis Me digáis, o sea, ¿por qué yo? Estoy droneando Estoy droneando dragón Dragón no veo nadie Bueno, ahí es lech No voy a gastar una piña en eso No puedo meter drone de Twitch Hay tres tíos mirando la dronera Tiene una flama Roto la cámara Roto los bandits Son cuatro No me lo creo ¿Tienes ahorita? Sí, he volado, volado Es otra piña Creo que no hace falta Creo que va a ser trick, eh Uy, va, ha picado esa puerta Así es Del uno al cuánto regalas un cofre Del uno al 315 espectadores Complicado este va a atacar a este punto De verdad, es que nunca sé cómo hacer Tengo una semi-estrategia, pero... Ese era, otra más Otro dragón arriba también Hay uno en la amarilla Que no se ha muerto porque no tengo FPS Twitch, también estaba también en el baile Coche, avanzándote Corías a la derecha, creo Está nada de vida, eh Nada, Lucas, no te preocupes Tengo mil personas ¿Por qué no eres champion? Siempre soy champion Pero luego me bajo para que... Como hay puestos limitados Para que la gente pueda llegar a champion Porque si estoy yo toda la season en champion Pues una persona menos Que no puede llegar Entonces, por un poco de ser generoso Entonces juego con las cartas y tal Para ir bajando Y que no sea esto Pues eso Yo siempre voy en el top 1 Porque vaya rollo, ¿sabes? ¿Eso es ofensivo o no? Sí Mierda Míralo Ahí está Pero es un juego Nunca ha jugado ese juego El mundo salta bien un juego en ese Hay una caja, es lesión Hay un pincho puesto nada más aquí ¿Qué haces cuando rompe con el drone? Está rotando No lo sé No lo sé Aliento Ya, yo que hago aquí abajo Entonces abortamos En sillas hay uno Y tienen cogida cocina Aquí dice un strat Sale mal Joder, tío Quité el mute así que podemos abrir Vale, en sillas había uno Hay uno en sillas piqueándote Y tiene mira también Vale, hay que coger amarilla Sí, va a decir ¿Pone una norma en amarilla? Y hasta no, olvidamos Vale, abro caja fuerte Y abro la arena aquí enfrente No puedes Abre en cocina Atenea Que ahí ya quita el mute Aquí no puedes coger la carga que tiraste Sí, la puedo coger pero si me protege Está piqueando iniciación el Jager Vale, voy para cocina Tien minutos Ya, brofrauma ¿Te lo han ido al punto? Vale, hay uno detrás de la columna Maroto el tron Cuatro ¿Te puedo meter, Miguel, el flash por la dronera? Vale Mira a ver qué hacéis, chaval Sigue ahí en la mira Sigue en la mira, eh Le meto el flash y le entras, tío Vale, voy No veo Sigue ahí, eh Me chiquea Muerta Coger el seda y plantar Esa bomba está libre, cubrí Usar los humos Entra, entra, entra y planta Entra y planta Sorrisilla Y el dinero Dinero muerto Control, control uno Está muerto, está muerto Vale, vale, conmigo Vale, tenéis uno por... Camastro, marcado Bueno Mira yo puerta Sara, tengo dron de ahí atrás Sí Vale Yo también Buenísima, chicos Buenísima Perdóname porque la cagué Sorry Una cosa Si me queréis enviar algo Me lo decís por susurro Se ofende mañana Cuando lo tengáis Y yo os doy la dirección para enviar Busco una dirección que pueda dar Pero al final es lo que hice con Laura Laura me quería enviar una cosa Me dijo ¿Te lo quiero mirar? Y le di la dirección y me lo envió Y ya está Vamos volando, pacacho Esta se va para YouTube Vamos volando Solucionado Mira, mira, mirando para acá Y un tío en el andamio Creo que está en el andamio Mirando por hueco de bala Sí, sí Atraviesse ahí Madre mía, Drift Es que... No, no, es kill de Drift Hay dos miras Tengo bastante miedo Hay dos miras Hay dos miras Pues hay una señora en la miras Doblemente como lo voy a matar Vale Me rompen el glow Asomando hacia... Hacia aquí La mouth Por ser tóxico antes Te lo mereces En la caja Pensaba que había tron ahí Sí, pero si el tío está detrás No lo veo ¿Cómo comprenderás? ¿Puedo subir lentamente por... Amarillas? Sí, sí En coca no tienes no veo a nadie Mierda Tranquila, sin miedo Pero ¿sabes qué creo? Que... Ahí está Tú aguanta, no te puedes tomar ahora Si puedes tirar un fuego Donde la caja, Sara Juego táctico Para que luego la gente llore De los agujeros de bala Los agujeros de bala Tienen un counter super easy ¡Arda! ¿Es lo que hay? Entra lo loco Cuando me den la info Yo soy un mandado en este mapa ¡Ah! Cajita Necesito que me mires la caja Creo que tengo uno en escaleras Chicos Hay uno en escaleras De nave espacial Uy, lo que le falla Hay uno al fondo Eso Quita, quita Que me toco ese Sí, sí Casi seguro ¿Me habéis cejao? ¿Copía algo? ¿Y te mató? ¿De dónde? De... Al fondo Pero está jugando por la caja Para atrás Ahora Como está duro Alivi está en punta Se ha salido, creo No lo sé Aparte alivi Escalera, está en cuidado Yasuri ¡Ah! Estoy estrakeado ¡Puto! ¡Muere! Escúchame La mira que la mira Tengo esta aérea de miel Y el otro en la otra bomba ¡Sale! ¡Sale! ¡Eh! ¡Qué malo es ese pavo tú! ¡Ay! ¡Mi careja! Métete a plantar ¡Es en el pie! ¡Está en el pasillo! ¡Planta, planta! ¡Quita! ¡La espalda! ¡La otra espalda! ¡La espalda! ¡Cuidado, Frank! ¡La frá! Tengo miedo No sé dónde está Me sirve ¡Venga, mira eso, por favor! ¡Mira eso! ¡Puro Prefire! ¿Pero esas miras, no? ¡Dios! ¿Y así se juega este juego? ¡Prefire, prefire! ¡Prefire, prefire! ¿Y a quién me ha tirado Una flash? ¡Puro! ¡Suscríbete al canal!